Hola, te saluda Alex Blanco. Estamos en el día viernes 3 de febrero y esta es una imagen de la calle Rubén Darío desde el parqueo del mercado Hula Hula. En este momento tengo que hacer unos trámites por aquí por el centro, así que voy a aprovechar para tomar algunas, voy a hacer algunas tomas de algunas calles. Por el momento les deseo lo mejor en este viernes y para el inicio del fin de semana y posiblemente estos vídeos los libere en el transcurso de hoy y mañana, así que estén pendientes. Cúdense mucho, esperemos que todo nos salga bien en los quehaceres de este día. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y no olviden ver el vídeo más largo que liberé hace un par de minutos acerca de las violaciones de tránsito en San Salvador.